Quesopapanama.net Número 1 En YouTube Esta es la marca Fama 507 Team Divertido Activando tus sentidos DJ Halo No quedarme me da un poco de ansiedad Es que en la vida todo se puede Este bien o este mal Pero para vivir con la culpa Divertido Activando tus sentidos Tu boca no pierdes Se vola caramelo Mostramos que el baño Eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te vuelvo a probar Tu boca no pierdes Se vola caramelo Todos tenemos que llevar Yo soy tu bandolero Tu eres mi bandolero Seremos como Fendi con fila Fila, fila, fila Como la espalda y la covenina Tu eres el control, yo la fila Y ustedes son como Ron con tequila Kila, kila, kila Hasta el aniversario lo olvido Estoy esperando que peguen Va a pasarte a recoger Si quieres venir con mentira No sé que eres feliz con mentira Estoy esperando que peleen Va a pasarte a recoger Fila, kila, kila, kila Y ahora coge la que va sin yoki Pereando, vacilando Su cara se ve bien moti Ya no está llorando Y te está pensando Coge la que va sin yoki Ella prende el carro y se va Porque el cola lo tiene en ti De joda Se va a casar sola y en la disco en la boda Oh, ah, no es boba Contigo era suelta Pero ahora se va a toa Y yo que me enamoré Pero tiene maldad El amor de una serpiente Yo no te voy a buscar Porque aporta el sema Y qué rico se siente Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie A mano armada fuerte te robé King of Kings Move, 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 move Corito chiquitito hubo contigo Y te enrobo en su senso al hechizo Corito chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y subió el piso Corito chiquitito hubo contigo Y te enrobo en su senso al hechizo Corito chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y subió el piso Un pie de alcohol que te empapa Una nube de humo que te arrebata Siento el hechizo de sus ojos de gata Que te seducen en su cara Que atrapa ese bonazata Que vacila contigo Y que apuesto a ganar ya la tortuja Amigo La tal no deja que el perro no lo consigo Bum, 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 bum Y que te gustan lo que yo te pedí Llegame y que en el cuerpo te pide cállate Llegame que a liberarse Esta es el marcar Flama 507 Team Divertido. Porque su novio, ella le engañaba, como si nada, ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio, ella le engañaba, como si nada, sale con quitar las penas y el sufrimiento, el novio le avisa llorando todo su sentimiento, me dio palabras que se fueron con el viento, amigas le decimos el amor, pero ninguno se ama, yo estoy con la mía y tú durmiendo con él, pero por qué no le importó. Cuando llamas, toca ser impiel, los dos sabemos que esto no está bien, relación de estrés, tú eres mi novia también, yo estoy con la mía y tú durmiendo con él, pero cuando llamas, toca ser impiel, los dos sabemos que esto no está bien. Chesopapanama.net, número uno en YouTube. Shakira Corpio es tu movimiento, a veces no te busco y te encuentro. Arregado te metí en mi apartamento, es que tú ves a comandarte revento. Shakira Corpio es tu movimiento, a veces no te busco y te encuentro. Y yo me estaba te mandando a decir que ahora todo cambió, te toca a ella. Marilla una botella, gracias al maltrato se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Cambió, cambió y tú estás pagando. Se fue el balón y quiere seguir jugando. Mientras lloraba, tú estabas tomando. Ahora estás llamando y ella se está cambiando. Y pero pido. Sin tanto detalle, con otro trago y yo dudo que ella falle. Siempre linda como sin maquillaje. Siempre en línea automática el mensaje. No te sincero, no te quiero mentir. Ahora todo cambió, te toca a ella. Pa' recordarte que soy el nocio de su party. Marilla una botella, gracias al maltrato se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Y ahora todo cambió, no te sincero, no te quiero mentir. Solo quiero darte mi aparte. Pa' recordarte que soy el nocio de su party. No me mandé la botella, no me mandé la botella. No me mandé la botella, no me mandé la botella. Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Esta es la marca Fama 507 Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre DJ Hello Que a ti lo hacemos Yo creo que no se le No se le da Porque ni la risa No se le da Pero siempre bien Baby si te vas Consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas Consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Si te vas vuela El karma deja sus secuelas Me caí y me levanté como en la escuela Siempre seré tu dolor que muela Y aunque me echen alcohol No hay manera que me duela Me paso a las dos Pero dice que no me vio Con una más buena Yo sé que le dolió Son ateos pero pasan hablando de Dios Ellas son como el camello Se padecen todos Baby si te vas Consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas Consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Estaba lleno de esperanza Pero la vida y el tiempo avanza El karma de verdad pues de luchar se cansa Yo estaba dispuesto pero tu y la venganza Querían arruinarme y mi corazón no aguanta Dígate vamos a guay Esto se hizo pa' que doblen la rodilla Pa' que le de hasta abajo Y se paren de la silla No la activas aquí Tú no comas barilla Igual que el jinda Le rompe a 60 Eléctrica y magnética Que hace que la baby suda Y se ponga analítica Entre dos modos Que le den hasta abajo Pulba se te fue la mano Aquí con el bar Si me le pego ya me pide Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Si me le pego ya me pide más Pero prigate vamos a guay Combe la nalga pa' arriba Ya no hay excusa para tu perderte Cuando tú estabas nalga Combe la nalga pa' arriba Te arreglar Porque le damos que arrepentura La mano alabando Dile que ya no llame que es muy tarde Pa' de la playa y pa' que el bajo duro asote No te pude por eso también Ya no me aseguran pa' enfriar mi radiador Que la vaina está ardita Siento como calor Con el tiempo de reacción Dice que me fiaba por Y el no oyen como un chamaquita Diciéndole lo siento Pero que ya no hay tiempo Para esta puesta pa' allá Te juro que no sabía Yo no sabía Que esa chica era tu novia Por eso yo le metía Yo no sabía Te juro que no sabía Que esa chica era tu novia Por eso yo le metía Yo le metía Cuento por la noche, por el día Contra la pared yo la tenía Sometía Decía Que tenía un novio que quería Y que mañana temprano lo vería Pero por ahora Ella va a jugar la bola Que yo soy su paciente Y ella es mi doctora Quiere que la monten en la cola Y la motora Y le pongan reggaeton Y el que rompe la consola Te juro que no sabía Yo no sabía Que esa chica era tu novia Esta es la marca Fama 507 Team Divertido Ativando tus sentidos Cuchi Cuchi Bride Cuchi Cuchi Bride Que es so high Tu pum pum Mami mami no me Bang mata Tu pum pum Mami mami no me Bang mata Tu pum pum Mami mami no me Mami mami no me Bang mata Tu pum pum No me puede matar Ay mamacita Porque soy yo General Digo Que Alá Palante Digo Jalá Padraza Este es el maliante El maliante Tu fiesta Oiganme Este es el maliante Oiganme Yo quiero bailar Mira ahora mismo Yo quiero moverme Mira ahora mismo Yo quiero saltar Mira ahora mismo Yo quiero la música Que viene en el general Yo quiero la música Que viene en Ando Boom Yo quiero la música Que viene Chicho Man Yo quiero la música Que viene de Panamá Porque mi nombre es maliante Yo soy de Panamá Panamá Yo soy de ahí Y a mí me encanta gozar Los colombianos Te encantan gozar Y todos los mexicanos Ellos quieren Esas son las chicas Que me gustan a mí Y no las voy a cambiar Bud of Concon Ese es el nombre Para las chicas Que se ven Que se ven bien buenas ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Se llaman Bud of Concon Bud of Concon Esas son las chicas Que me gustan a mí Se llaman Bud of Concon Bud of Concon Esas son las chicas Que me gustan a mí Se llaman Bud of Concon Bud of Concon Esas son las chicas Que me gustan a mí Se llaman Bud of Concon Bud of Concon La frente Y han dicho que lo amigo Ella me dice Que está loco La locura Dice Bud of Concon 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 Cada vez que llegó Lucha y fea Dice que la está quemando Y después no ponga quea Que yo le hago lo que no hace su mam Pero eso ya va pa' encima Dice que no se lea Que tú le estás quemando Que lo he hecho Y no sospeche Que cuando él sale Yo llegué a repartirte leche Ella me llama Ella me dice Que quiere también Chuche Aguanta Tengo que ser la siente She said she want Phone load On me out She said you'll turn around And break your heart I spin you like a Idrip dog She said you're Chesopapanama.net Número uno En YouTube Hello Yo llegué a repartirte leche I'm the company in step We're up one time It means best Will you go to la Inset the trend From cream out To your days And from pan foot a bend Remember the blue track And the comfort of BPM The only dancer And the drum maker Was only both of them Where the gun fly down And sunrise turn the vent With the two big bike And the burg and givens And the African crew Givin the latest trainers One hit a taluk Bus up 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Banda, arranque los motores Talla sencilla pero fina por el que irán Señores, palaricos, no vamos Que suenen los cajones Que suene que el mole, que los mandone Esta noche, pasa una noche loca Tragos en la roca, humo boca a boca Un poco de todo pero nadie se desboca Como los otros garros La noche está por un remix Un par de mini, una buena congi Pero que maten los tenis Escuchando un poco de arca, también de la Isi Un par de mujeres pa' matar la bella crisis Tontas, ready, el DJ más ready Y le dije después un poco de ches y nieve Y ando en el bandidaje como el voltaje Carita de bambino, pega, pega, está salvaje La noche está por un feeling Yo te quería ni una buena ni Con la música un buen DJ Yo pongo una del cangrión, ella de Lee Wissing Una de Tego Calde, también una de Ibi La noche está pa' whipping Fumar creepy Ya sé que eso es lo que te quería Que pongas una nati de Chintu y Manny Es una verdad que ande con la misma No te rame Así es trabajo soy yo Lo insuperable Menos así es trabajo soy yo Tienes el marzo cachivo Así es trabajo soy yo Ubícame y reconoceme Así es trabajo soy yo Acá arriba lo mire Tú eres insignificante Así es trabajo soy yo Y la luz está llena y la disco llena de suerte Y andan coqueteando Así de seguro que voy a encontrar lo que ando buscando ¡Suscríbete al canal! 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 Construyendo las veredas Se vio el tubo mandate Con un aglo en asteril Listo pa' la guerra Que no confunden el respeto con el miedo, Dani La universidad de la calle Hay muertos que no olvido Y vivos que para mí ya están muertos El ghetto necesita que le cuente cosas Menores que están listos pa' matar Le dan tus datos completos Y te salen en la madrugada Bienvenido a todo lo que asume Mi respeto pa' mis panas Los que conmigo se sientan y consumen No me molesta la verdad Lo que me molesta es la gente Que habla mierda porque asume No se metan en mi vida Que a ninguno le interesa ¿Qué? ¿O no? Vuelven un sábado nocturno Todos mis enemigos que me están provocando No van a que yo regrese como el chivo de Rambo Mire lo que puede pasar con su comando Cabeza y dedo volando Mi enemigo que me están provocando No van a que yo regrese como el chivo de Rambo Mire lo que te pasa con su comando Cabeza y dedo volando Y te matan en mi vida ¡Vuelven un sábado nocturno! ¡Gracias! 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 ¿Sabes cómo te digo? ¡Gracias! No puede olvidarse de mí Ni de las veces que yo le metí ¡Ay! Cuando se iba ya que acolí ¡Saba! ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la marca Fama 507 Team ¡Gracias! 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 yo me siento bien ese culo a mí me tiene mal mami, mami tú, tú te aclaras que tú eres mi baby la que siempre a mí me tiene heavy ese culo a mí me tiene mal yo cambié a la que yo soy tuya solo de prestar acá ni como así si ella me dice que ella va a mí yo iba a ser preciso y conciso ella conmigo hizo lo que quiso la viola y la chucha me envolvió en sechizo pa' comérmela yo ni me complico pa' que mentiste si ella misma quise yo solo me le fui hasta el piso no tendría que empacar algo rico y a la cara nunca me limito si ella está rica bien rica, bien rica si ella me copia a mí primero si yo sí voy al cuero y pa' serte sincero yo soy el que la encuero porque ella está rica bien rica, bien rica si ella me copia a mí primero si yo sí voy al cuero y pa' serte sincero yo soy el que la encuero bien rica que no sale de mi mente dice que soy mi loca y que la pongo muy caliente que con el novio ya no puede más la llama me lo dice después nuevamente me recalca que quiere acción y yo no estoy pa' hablar quién soy pa' no complacerla mi nena le hice mil propuestas ya toda estaba dispuesta yo sé que tú quieres tú sabes que yo quiero y el clima está que se presta si esta llamada no importa te lo sacas de la boca y le contesta tan pesando porque estamos un rap 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 tengo pila de money en la cabeza tengo una amiguita que me besa no me importa si me nego presta pero pa' mi casa yo no voy ya yo me desacate hoy no me voy a acostar ya yo me descompute no me voy a acostar yo vuelvo una amenaza enlace a tu vibra y que viva la raja hay un party en mi casa invito a toda la muchacha llegan bien tranquilita y terminan bailando borrada a los chicos bacanos hay un party en mi casa invito a toda la muchacha llegan bien tranquilita y terminan bailando borrada a los chicos bacanos loco tu mujer una perra una diabla mira como me ladra y me dice loco tu mujer una perra una diabla mira como me ladra y me dice Loco, tu mujer es una perra 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 Tú me tienes perdido Entre mi mente y corazón se formó un lío Me tienes confundido Dónde está el calmillar Me tienes mal, me tienes vacío Y nadie confió Desde ahora que tengo el core partido Matando sentimientos enrolao Y el filita prendido No te preocupes que olvidarte solo es práctica Sé que con el tiempo después serás mi fanática Sabes que me gusta y es más te pones simpática Pero vete pa' la mierda, nunca llego en tu táctica Táctica y táctica, solo a clock I don't give a back, solo al plan de la clock Pero perra llega más, no se acaba del club Llego reggaet a mi pez Tamás No te preocupes que te guste en likely a la pena No te preocupes que te guste en la noche Testar y de menos una vez No te preocupes que no te Lord no Camp No te preocupes que no te preocupes tä börja el tiempo Lo sé que no te preocupes con el clandero Que no te preocupes con el clandero Tenemos que continuareps en el aire No te preocupes con el clandero No te preocupes con el clandero ¡Suscríbete! 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 Esta es la marca Fama 507 Tienes. Un maniático, una jena y cuatro rosas y una pistola. Esto no es de clarividentes. No te conviene un delincuente. Y a mi mano es una puta enamorada. Siempre miente la que más se enrola. Pretty little liar. Te sientes mejor sola. Un maniático, una jena y cuatro rosas. DJ Halo. Esta es la marca Fama 507 Tienes. Divertido. Rock. Activando tus sentidos. Quesopapanama.net Número uno en YouTube.